...proyecto de reforma y de adición a diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, señor Presidente. De breve y especial pronunciamiento le pido se inserte el texto íntegro de mi iniciativa en diario de los debates, de tal serte de no aburrirlos con detalles. Miren ustedes, creo que nunca antes una iniciativa ha llegado con tal nivel de oportunidad que no oportunismo. Y miren ustedes, es que de lo que tratamos es de normar precisamente el artículo 71 de la Constitución en materia de iniciativa preferente. A raíz de que en un paquete de reforma política el Congreso de la Unión impide que el Presidente de la República ejercite lo que se llamaba el veto de bolsillo, hubo también que, para darle mayor valor, mayor fluidez a la comunicación entre poderes, darle la posibilidad al Jefe del Ejecutivo de presentar hasta dos iniciativas preferentes al inicio de cada periodo legislativo. Sucede que la ley tiene un proceso dinámico que se prueba una vez que entra en ejercicio. En esta ocasión, el señor Presidente de la República envía dos iniciativas preferentes. Una al Senado de la República, otra a Cámara de Diputados, cuando inclusive, y ustedes lo recordarán, no teníamos ni siquiera instaladas las comisiones. Esta iniciativa pretende que nuestra ley orgánica recoja los escenarios de tal suerte de que no existan las dudas que, entre otros, tiene mi querido amigo el señor Diputado Don Juan Buenotorio. ¿Qué estamos proponiendo? La iniciativa preferente empieza a correr una vez que el Presidente de la Cámara turna a comisión los 30 días. Efectivamente, la Cámara de Origen tendrá 30 días para dictaminar y votar. Si no, el señor Presidente de la Cámara tendrá la obligación de recabar de la comisión correspondiente y someterla directamente al Pleno Cameral. Esta se va a la Cámara Revisora, en donde tendrá igual suerte. Tendrán otros 30 días. Y si en ambas cámaras hay acuerdo, esta se va al Diario Oficial de la Publicación para su publicación. Pero vamos a suponer, como en estos dos casos, de las dos iniciativas preferentes que tenemos en la actualidad, hay correcciones por parte de las Cámaras Revisoras, según el trámite que bien dictó el señor Presidente del Senado, como ya lo comentamos hace un momento, del E del 72. Nosotros hicimos lo propio. También nos basamos en el E del 72 para la iniciativa preferente que nos llegó del Senado de la República. Bueno, para que no haya duda, en lo que los parlamentarios conocemos como la vuelta y media, vamos a darle a la Cámara que tiene que volver a recabar las observaciones de su revisora otros 30 días con una característica fundamental. Estamos obligados al trabajo en conferencia. Luego, entonces, en este supuesto de normar nuestra ley y posteriormente nuestro reglamento, no olvidemos que la iniciativa preferente tiene el monopolio del Presidente de la República. Nadie más puede presentar iniciativa preferente. Por lo tanto, inclusive sería discutible un agregado sin una iniciativa correspondiente, porque en tratándose de iniciativas preferentes, no podríamos dictaminar otras materias u otras iniciativas que estuviesen en el cajón del sastre de las comisiones correspondientes. Ojalá y que tengamos nosotros el apoyo de ustedes y de nuestra Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, porque estaríamos colmando la laguna legal a la que viene así a referencia nuestro muy buen amigo don Martín Batres. Hoy estamos presentando esta iniciativa conscientes de que hay un vacío legal y conscientes de que la iniciativa preferente se agota en este momento, una vez que ambas cámaras, en un lapso de 60 días, han dictaminado y han votado. Con esta adición estaríamos obligados, en la actualidad, a tener conferencia entre las comisiones de ambas cámaras, de tal suerte de llegar a los arreglos necesarios, de lograr el consenso y de que la iniciativa preferente funcione o no, porque finalmente la iniciativa preferente o en la iniciativa preferente no estamos obligados necesariamente a aprobarla. Esa que las cámaras se pronuncien en cuanto a un asunto reglamentario que no constitucional que al jefe del Ejecutivo le convenga para el bien y para la mejoría de los asuntos del Estado mexicano. Culmino mi intervención enviándole un abrazo solidario a un amigo que personalmente quiero mucho y que sabe que desde esta tribuna está verdaderamente apreciado por todos sus compañeros, gracias a don Miguel Alonso Raya.